Tu boca arrastra mi boca, los besos ruedan sin parar Todo se convierte en color de rosa Hay deseo de amar sin querer preguntar si esta historia tiene final De pronto todo pierde su rumbo, los gestos mueren en un mar de calma Todo se transforma en sensaciones tan frías No queremos pensar que los años se van Tú y yo no estamos para jugar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nacen nuestros labios Sin avisar Busco en mi alma las huellas que dejaste al caminar Mis noches, los pasos tan distantes y desorientados Que traía calor Que traía calor Siempre una emoción Ilusiones que me daban paz Es el amor Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer A fuerza de alegría A fuerza de alegría vendrá No olvides que nos va a terminar Es el amor Se escapa de nuestras vidas Se escapa de nuestras vidas Hay que luchar No podemos dejarlo desvanecer En nuestro amor Construimos tantos sueños Ahora un desierto Nacen nuestros labios Sin avisar Ab Un beso Un beso Gracias por ver el video